Bienvenidos a Interbolivia.com Pastilla Informativa Es la única oportunidad que podemos reflejar nuestro pensamiento para la opinión pública nacional e internacional porque la prensa oral y escrita ya está consolada por el actual gobierno transitorio entonces ya no hay libre expresión porque los dirigentes, los ex dirigentes tenemos que andar como sales creo ahora eso es lo que podría decir al empezar este diálogo sobre el tema nacional e internacional Bueno, esta criatura, virus, que llegó a nuestro país no solamente a nuestro país sino que es a nivel mundial es una guerra biológica que lanzaron los científicos, la gente interesada porque es con una mentalidad capitalista porque los ricos se vuelven más ricos y los pobres más pobres que están volviéndonos con esta pandemia y a la vez es bien usado por el actual gobierno de turno porque las elecciones generales tenían que llevarse en el mes de mayo eso ya estaba sacramentado y oleada pero como llegó este coronavirus bueno pues ha habido cuarentena aquí en las ciudades pero a pesar que en el campo no hubo nada nadie usa barbejo nadie tiene esa enfermedad ni siquiera hay contagiado desde el mes de marzo hasta hoy me parece que el propio gobierno está sembrando esto al visitar a una casa ya lo ha contagiado están sacando la gente que tiene ese contagio de virus a las calles para decirle que ese virus está expandiéndose a nivel nacional entonces bueno según lo que ellos manejan que ahí va subiendo más contagiados inclusive los ministros hasta la presidenta ya estaría con coronavirus pero creo que simplemente es una política que está haciendo yo lo veo así en ese sentido hay mucha gente que creen así también pero ahora ya han ratificado las elecciones que tendría que ser el 6 de septiembre entonces se debería llevar el 3 de mayo se debería llevar y tiene que llevarse el 6 de septiembre hermano Felipe creo que tiene que llevarse porque el pueblo necesita un gobierno el pueblo boliviano necesitaba un gobierno transparente que sea inmaculado como las nevadas y la cordillera que no esté manchado pero sin embargo un delincuente político cae y asume otro delincuente político no haya visto por ejemplo el caso de respiradores de gases lacrimógenos los balines y muchas cosas que ya han robado este gobierno entonces por eso es que el pueblo necesita un gobierno propio elegido por el pueblo porque esto ha entrado con golpe de estado cívico, militar y policial entonces bueno pues está ahí entonces tiene que llevarse las elecciones sí o sí en los días de septiembre porque estamos viendo en las calles hay fila en los bancos en muchos lugares pero no pasa nada entonces por eso es que el gobierno trata de alargar eternizados en el poder creo que no es una salida buena para ellos bueno pero mira fíjate aquí nomás cómo están caminando la gente es que es la salida el gobierno quiere robar más el gobierno de Ayes ha visto que no van a ganar ellos en las próximas elecciones quizás nunca más van a pisar al palacio de gobierno porque se van a ir a Estados Unidos ya lo tienen asegurado allá Helio Montes se lo ha cargado la plata del entel y está en Estados Unidos y así podemos hablar de mucha gente que están en afuera entonces por eso es que tratan de alargar y alargar más y más claro ellos pueden manejar cifras que esté contaminado con todo el pueblo goleano puede ser por asustar a la gente nos decían quédese en la casa bueno pues mucha gente nos hemos quedado en la casa pero no pasaba nada porque el sol el frío el calor bueno pues es diferente en nuestro país no es como en Estados Unidos no es como en Brasil no estamos viviendo sobre 3.800 metros del nivel del mar entonces eso hay que tener mucha consideración y hay que buscar los medios es que el gobierno puede hablar todo pero sabemos muy bien que es una estrategia para ellos bueno las clases virtuales no está insertado en los programas de enseñanza inferior hasta superior a universitaria no, no está no en el estatuto orgánico de la universidad pública del alto no existe y tampoco en la OMSA que es una universidad muy antigua desde 1830 entonces nadie ha pensado que va a llegar este virus entonces por eso es que hay dificultad en las enseñanzas y aprendizaje y sobre todo la gente es pobre muchas veces algunos no tienen celular y otros no tienen los recursos económicos en el campo es peor por eso es que ha habido movilización de los maestros rurales urbanos faltó respaldar la confederación sindical única de trabajadores campeones de Bolivia y otras organizaciones porque no están un poco desarticulados no, no, no está bien organizado hasta hoy porque el golpe del actual gobierno ha dejado desarticulados nuestras organizaciones sociales del campo con este tipo de accionar este tipo de políticas gubernamentales tú crees que le ayudará en las elecciones a la actual presidente Yanina Eñas bueno mira primero tenemos que ver el nombre y apellido de los candidatos hay que verlo hay que poner a la balanza política que empieza más no no vamos a hablar así alegremente el viejo que habla es político profesional ha estado desde muy joven conoce las personas que se ponen como candidato y podemos empezar por ejemplo de Toto Quiroga él es expresidente ha matado gente en Guarina en Batallas en Vento en Chapare en su gestión yo era dirigente de la confederación sindical única de trabajadores campesinos de Bolivia en esa época el año 2001 él era presidente es un sanguinario está manchado con la sangre indígena originaria ahora aparece como un candidato ¿quién va a votar para su verdugo? nadie hablaremos de Carlos Mesa que suerte también tiene que tiene el teudor de sangre no del febrero 2003 después octubre o septiembre octubre aquí en el alto ha habido tantos muertos inclusive él ha estado como presidente y luego ha renunciado entonces ahí está y como candidato también aparece con sus discursos como no hubiera ocurrido nada y así podemos hablar también por ejemplo hay un furanio un chino que llegó aquí un coreano habla de la Biblia quiere robar igual que el Fujimori en Perú y todavía nuestra gente crea un extranjero si nosotros vamos a Corea y nos presentamos como candidato ¿qué se van a reír los coreanos? y aquí sin embargo hasta el mayor David Vargas los apoya tan tonto el hombre no sé qué será así creo que instruyen en la academia de policías entonces yo creo que ese señor no tiene su lugar acá y hay otro candidato por ejemplo Luis Fernando Camacho es un cartero que maneja pero es un novato político él no es político el pobre jamás ha leído un libro de ciencia política no conoce Maquiavelo no conoce Ronsó no conoce otros autores que enseñan a hacer política entonces por ejemplo yo he escuchado una entrevista en CNN en Estados Unidos él no conoce la constitución política del Estado no conoce la Bifala pero dice que es abogado no sé entonces ese tipo de candidato inútil inepto incapaz está frente a nosotros yo creo que nadie va a votar para ese señor quizás algunos descarriados algunos gente desadaptada que crea un empresario el empresario siempre es enemigo inclusive era Teodor al Estado y como ya ya lo han disculpado no bueno pues ahora está libre no y así podemos hablar de la señora Janine Áñez Chávez o sea una señora de la cocina no es política antes era de ADN está con ese mismo pensamiento de ADN con la Biblia en la mano entró juró como presidente ni siquiera bien se ha puesto su banda presidencial ni siquiera se ha puesto bien con la mirada de Simón Bolívar ya lo masacró aquí en este en Sacaba y luego aquí en Zancata y quien puede dar voto para para su verdugo aquel que le gusta bañarse con la sangre indígena originaria no creo que va a ir bien ella sabe muy bien por eso ahora finge que estaría con coronavirus bueno no sé será verdad o no pero yo creo que siempre me está fingiendo y ahora de quien podemos hablar otro no pues lo es Arce yo he conocido como director del Banco Central de Bolivia en la época del MNR después ha sido en la época del MIR como director en la época del MNR ya era creo viceministro con el Evo Morales ha sido ministro de economía bueno ha manejado muy bien pero ahí está otro compañero David Choquebancas es nuestro claro la vicepresidente hubiera sido ideal el David Choquebancas pero como a Evo Morales le gusta siempre escoger a un señor de la casta dominante bueno él tiene complejo de inferioridad porque ahora ya tenemos profesionales propios intelectuales tenemos gente preparada ya se puede entrar con nuevo instrumento con nuevo elemento pensar con nuestro propio cerebro trabajar con nuestra propia herramienta porque nos toca hay que ver los países afuera los negros de África que están manejados por los negros los chinos tienen un gobierno chino que habla chino los japoneses igual no en los gringos de Alemania tiene su presidente de ojos azules y todo el pueblo es así habla alemán y así podemos hablar de muchos países pero sin embargo aquí todavía estamos estamos viendo a un coreano estamos viendo a un camacho un mesa ya un un masacrador un enemigo del indio o enemigo del originario bueno sobre este aspecto ¿no? ¿quién hace propaganda para el partido más? el propio gobierno el Arturo Murillo no duerme no puede vivir sin Evo Morales ¿no? en la mañana más el Evo Morales ¿no? en la tarde o al mediodía el más el más el más ha robado los esto ya ha robado plata de los respiradores el más es todo el más ha manejado coronavirus entonces este tonto útil del sistema capitalista imperialista imperialista creo que no ha pesado la universidad jamás ha leído un libro de cómo se maneja ¿no? a la persona se mata vivo yo recuerdo de aquellos tiempos en la época de Paz Zamora nosotros habíamos organizado el ejército guerrillero para Qatar claro que nosotros la cabeza hemos caído hemos capturado ya estábamos en la cárcel pero las bases siguen actuando siguen secuestrando asaltando metiendo bombas pero el MIR no ya no hablaba ya no se acaban en la prensa nos han matado vivo esa es la forma ellos sabían pero este gobierno no todo como son empresarios han vivido con esa mentalidad capitalista han vivido cómo se oprime cómo se explota cómo chupa la sangre del obrero eso saben muy bien entonces habría una lucha de clases de ricos y entre pobres la mayor claro hay una guerra a muerte ¿no? los ricos y los pobres basta ver las zonas donde han salido las petitas ¿no? Calacotos o Pocache o Brajes ahí abajo están esa gente pero sin embargo nosotros estamos aquí arriba estamos los hermanos están más allá todavía más lejos de nosotros hermano Felipe las encuestas han hecho diferentes empresas televisivas algunas encuestas legalmente establecidas dan como ganadora por un margen ¿no? inclusive están manejando de que va a haber una segunda vuelta ¿cree usted en las encuestas hermano Felipe? mira el más como el más tiene 35% así voto duro ¿no? llámese del campo de las siete de todos los lugares ¿no? yo ando ¿no? en la semana pasada estaba en Yungas por el lado de Corueco en Suape en Santa Rosa de Quiluquil todos los lugares yo he hablado con la gente todo el mundo están ahí ¿no? atentos bien parados las orejas ¿no? entonces yo creo que las encuestas que manejan es del lado del gobierno ¿no? en la práctica en el terreno mismo el más enemigo del más creo que van a dar su voto para el más es que estos señores que están en el palacio que están con coronavirus están enfermos ¿no ve? enfermos del racismo nos han tratado de indios de mierda nos han tratado de ignorante a todos nos han dicho masiburro yo nunca he sido masista ¿no? jamás voy a ser masista pero mire el zapato nos aprieta a todo el mundo entonces yo creo que no va a haber segunda vuelta ¿no? yo creo que quieras o no el más nuevamente va a retornar al palacio las palabras del camacho decía la pachamama nunca más va a volver al palacio Bolivia ahora es de Cristo esa palabra no no era científico no era filósofo no era una iniciativa salida de la mente humana sino que simplemente así digamos dicho por ellos emocionalmente ha salido la palabra de ese señor ¿no? esto viene desde 1527 ya Francisco Pizarro lleva a tres jóvenes a España en cinco años aprenden a hablar el castellano y vuelve se llamaba francisquillo martinello el filipillo el filipillo es el que ha actuado en Cajamarca cuando Pizarro toma preso a la tabaypa que el cura sale con su biblia entonces es una tradición desde esa época va pasando por el tiempo de Bolívar inclusive en la época de Morillo también había mucha gente que estaba en la junta intuitiva Rigorio Rojas Francisco Catare y otros entonces ahora están ahí ahí está Fernando Antoja que le gusta vivir bajo la barba del opresor está Víctor Cárdenas y haya conocido es un es un delincuente ya político que siempre le ha gustado luchar a favor de la derecha reaccionaria ya hemos visto cómo ha jugado el papel importante con Gonzalo Sánchez Lozada ahora está jugando con el actual gobierno y ahí tenemos Rafael Quispe es un pobre hombre que no tiene preparación política ideológica pero está ahí vendido lo sacan del fondo indígena porque para robar más plata el actual gobierno ya lo ha robado el fondo indígena yo sé que él no se da de cuenta ahora lo meten el finge ser enfermo con coronavirus ya recuperado entonces lo pusen como otro lugar que ya no tiene mucha importancia pero hay que tener mucho en cuenta esos señores que están con la derecha que sirven de sirviente político te pongo político opinión político no tienen apoyo en el campo la gente ya conoce no estamos viviendo de aquellos tiempos del año 1952 la gente no conocía sabía que era bueno ir por ese camino no ahora no la nueva generación es otra conoce perfectamente quienes son que ayudan a nuestros enemigos porque mira en este país hay que verlo nosotros trabajamos en todo somos zapateros albañel comerciantes bordadores sastre somos gente que estamos limpiando basura en la calle gente que trabajamos entre todo somos nosotros los aymaros los quechos los guaraníos ellos saben que trabajan siempre están en la oficina por más que sea un tonto que no conoce ni la universidad ni el colegio se pone su corbata su saco y dice habla fuerte pero sin embargo nosotros hablamos por favor caballero disculpe caballero hay unas señoras aquí en la plaza que están con su banderita monte de oraciones pobre señora engañada no entonces así eso nos han visto no ellos nos han manejado antes era prohibido leer e escribir en la época de mis padres no desde que han llegado los españoles desde 52 hacia arriba recién han abierto las escuelas las universidades era prohibido por eso muchos se han cambiado inclusive el rector de la OPEA era Quispe de apellido ahora ya es Medrano pero su cara no puede cambiar sigue siendo indio sigue siendo cara de lona llena gordito de mediana esta toda no podemos cambiar por eso es que hay que estar orgulloso con nuestro apellido Quispe Mamane Condor yo creo todo lo que somos entonces así está la vida por eso es que toda esa gente que trabajan en los trabajos más difíciles yo creo que siempre van a estar con una posición política contraria a los ricos entonces podemos decir que antes nos manejaban a su gusto claro ahora pensarán que seguimos siendo como antes entonces ya ha cambiado decía usted este hermano Felipe no pero ellos están pensando igual que Alcid Sarguetas si usted lee el libro El Pueblo Enfermo hay todo su crudo racismo descarga Alcid Sarguetas hay por ejemplo Bautés Saavedra René Montgabriel René Moreno hay muchos que tienen su pasaje la cual ocultan el mismo 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 también incluso el propio Pablo también era racista hablaba mal también contra el indio las pisiones ensapatadas nos veían como llamas que tienen el pisoño entonces mira este ocultan esos libros yo recuerdo que por ejemplo en la carrera de historia hay un diario hay un diario el chapitón leído ese diario relata todo lo que ha ocurrido en el cerco de la paz entonces yo he solicitado al doctor salto al barracen para publicar ah no se va a publicar carrera de historia hasta ahora no publica está preso ahí adentro porque dicen ellos si leen esto estos indios nos van a comer por eso en la carrera de historia no nos enseñan la historia usted hermano cómo va a hablar mal de tu pasado de tu ancestro porque sus ancestros son Pizarro Almagro Valverde toda esa gente que llegaron de España venieron de las cárceles porque no había gente que quería venir a este lado según la historia hermano Felipe antes en la universidad mayor de sangre solamente estudiaban los ricos ahora con estas clases virtuales más o menos estamos llegando a una discriminación para los hermanos que viven en las provincias si porque aquí a Chacache yo vivo de Chacache vaya al frente no sale bien no funciona el celular porque la antena no es ya y ya por ejemplo no hay buena señal entonces ahí con clases virtuales el alumno no aprende nada no podemos tenemos que volver a llamar tenemos que volver a hablar no es como clase presencial porque en una clase presencial se habla se puede rayar la pizarra se puede poner otras formas de enseñanza entonces el alumno aprende ve lee los libros va a la biblioteca entonces es mejor más que todo en la carrera de historia porque ahí estamos aprendiendo para escribir la historia es por la teoría no es como estar en 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 ingeniería en arquitectura en otras carreras no entonces no no está acorde a las realidades del de la aymara del quechua las enseñanzas virtuales por eso es que están pidiendo que sea presencial por lo menos semi presencial yo creo que podemos reunirnos a algún lugar aunque en el cerro y comenzar a hablar nuestras clases comienza a enseñar cómo se manejan los archivos cómo se puede leer un paleografía cómo se puede hacer acaso vamos a mostrar paleografía en esto no podemos indicar porque cuesta la hora los alumnos no tienen dinero bueno pues tenemos mucho problema hermano felipe ya estamos terminando esta entrevista cuál es el mensaje en estos tiempos de pandemia acerca del coronavirus qué mensaje podríamos dar a todos los hermanos bolivianos nuestros enemigos están en el palacio de gobierno no son nuestros hermanos no es una aymara que está en el palacio los ministros no son los mamanes condores quispas que puede tener por lo menos consideración de nosotros aquí está hay un hospital que está cerrado ahí estaban los cubanos nos cobraban gratis a mí me cobró gratis no no me cobraba nada pero ahora está cerrado y no solamente no solamente este hospital que está cerrado está cerrado también otros hospitales entonces yo quiero decir en este mensaje a mis hermanos hermanas tenemos que cuidarnos no no contagiarnos pero hay medicina pero también también hemos pasado tantos gripes los españoles trajeron enfermedades no hemos combatido de generación en generación y tenemos que combatir no no nos hagamos llevar con mensajes mentiras no mensajes que manejan por medio de los medios comunicacionales porque está está dirigido por lo actual gobierno entonces nos cuidaremos entre nosotros bueno pues a pesar que a las comunidades no ha llegado todavía este coronavirus yo estoy desde marzo abril mayo recién en junio he vuelto aquí a la ciudad pero no lo he visto ni un contagio ni un muerto con esa pandemia muchísimas gracias hermano Felipe le agradezco somos estudiantes de la universidad pública del alto de la carrera de comunicación social que se han recibido los en vivo en Facebook se han comentado aquí eso en también la que hay que la 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 9 10 10 17 17 18 18 18 18 19 19 19 20 20 20 20 21 el Congreso de los si No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. En la Universidad de Guadalajara, en la Universidad de Guadalajara y en la Universidad de Guadalajara, en la Universidad de Guadalajara, en la Universidad de Guadalajara y en la Universidad de Guadalajara. Subimos vídeo y contenido todos los días. Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita para que te llegue todas las notificaciones. Gracias. 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 Gracias.